En el Hospitalito de Villanueva nosotros hemos recibido ya a la madrugada de hoy una denuncia de una de las enfermeras del lugar, la cual tiene ribetes bastante llamativos esta denuncia porque nos da a entender como una fuerza operativa por parte de la delincuencia que normalmente se utiliza como para asaltar un banco, ¿no? Y que habría ingresado al hospital, al hospitalito, para que a la postre terminemos con prácticamente cero faltante, daños a algunas cámaras donde la empleada nos dice que ella tuvo que dañar la cámara. Esta denuncia tiene algunos ribetes bastante particulares. Se nos puede adelantar que, bueno, no es compatible la magnitud de la fuerza operativa de la delincuencia para con el resultado final del delito, ¿no? Es lo que supuestamente ella denuncia. Y que habrían ingresado cinco sujetos, todos armados, con armas de fuego y demás que es como para asaltar un banco, ¿no? Para que la obligan a romper las cámaras. Nosotros en esas cámaras, en un primer chequeo que se ha hecho, no se ve, no se ve ningún delincuente. Ni tampoco en las cámaras posteriores, ni en el resto de cámaras que tiene el hospitalito, ¿no? Y, bueno, también se están recabando algunos testimonios de los momentos antes, previos. ¿En qué horario fue? Esto ha sido a la madrugada, cerca de las tres y pico de la mañana. ¿Era la única en su turno? No, no, no. También había una médica, también había un chofer. Bueno, la médica no ha visto nada, el chofer no ha visto nada. Por lo tanto, son cuestiones que las vamos a poner, la estamos poniendo, todo a disposición de la fiscalía de turno y ya más bien nosotros nos vamos a tratar de preservar, de hacer otras consideraciones sobre lo que es esta denuncia, ¿no? No hay detenido, es la única testigo también de este delito, ¿no? A pesar de que había más gente en el hospital. ¿Fueron cinco las cámaras que ella rompió? No, no, no. No fueron cinco las cámaras que ella rompió. Rompió una, supuestamente, por una amedrantación de los delincuentes, ¿no?